¡Hola a todos chicos! Aquí Viva Nacho en G5 Live mostrando un nuevo contrarrojo El contrarrojo de esta semana Que arranca jueves, viernes, sábado, domingo Hoy lunes, martes y hasta el miércoles Hasta el miércoles Se llama de costa a costa 100 mil dólares en 2 minutos 29 Si vos marcas el GPS El GPS te marca este recorrido por el medio Pero vamos a hacer ese recorrido por el medio No, vamos a ir todo por el bordecito Ahí está, que lindo el bordecito Perfecto, obviamente este pendorcito Pero bueno, todo este borde Todo por afuera, ese es el recorrido Que vamos a hacer, como verás Estamos acá, ¿con qué? Con una Yotaro Yo consigo hacerlo con motos, ¿puedes hacerlo con qué motitos? Ingredientes Para hacer el contrarrojo Una Playstation, Xbox One O PC, Playstation 4, ¿no? Claro Playstation 4, Xbox One o PC Internet, electricidad Un humano, un Joystick Oxígeno para respirar Internet Y el plus Para poder jugar a la GTA V Un GTA V instalado en la consola o en la PC Y muchas ganas de querer hacer esto Ahí está, perfecto Después, ¿qué vehículos podemos usar? Motos, ¿cuáles? Rápidas, cualquiera Una Hakucho Drag Una Hakucho Común Una Kumo Una Yotaro Una Bat Y la Gargol bugueada Lo que quieras Eh, ¿cómo se bugue la Gargol? Bueno, busquen, busquen por ahí Hay varias formas de hacerlo Simplemente va todo por afuera La Hakucho Drag Se puede hacer sobradamente Porque si yo lo estoy haciendo con la Yotaro Como verás Y se puede hacer con la Hakucho Más que más Lo que pasa es que hay que dominarla Y hay que esquivar el tráfico ¿Se puede hacer con vehículo Con tipo auto? Sí, sí Si puede hacer con un show Un segundo de beso Un Krieger también Obviamente ocupa más espacio Hay que esquivar más tránsito Pero no pasa nada Se puede hacer tranquilamente Bien Sin ningún problema Te va a sobrar Este es muy, muy fácil Te va a sobrar tiempo Yo no estoy tan sobrado acá Porque estoy con una Yotaro Por lo cual es más lenta Si yo lo hubiese hecho con una Hakucho Drag Calculo que le saco 4 o 5 segundos Pero de cajones Lo que pasa es que la Hakucho Tiene un problema Que es que no doblas Es una moto que no dobla Muy rápida en recta Pero es horrible doblando Entonces probé un par de veces Con esa moto Me pudrí de que no doble Y llevarme puesto 3 o 4 árboles Nunca logro dominar mucho esa moto Dije más Y voy a jugar con la Yotaro Y ya está Y con la Yotaro salió Dobla muchísimo mejor Mucho mejor moto Es más lenta así Pero se puede hacer Agradezco a todo esto Acá te hay que doblar por acá Ojo Se me activa la bocina Fíjate Voy leto Voy frenando Entonces se puede hacer más a tope Si el tránsito justo Te ayuda un poco Y no va a tener ningún problema Agradezco a Agustín 9514HD Al señor Warrior Kill Y al señor Devin Que están grabando acá conmigo Este capítulo Así que muchas muchas gracias Por estar ahí participando De forma participativa Aunque estoy grabando solo Pero bueno Están ellos conmigo en el grupo Así que muchas gracias Así que bueno Ahí está Pero bueno La verdad que es bastante facilongo Vas a ganar 100.000 dólares En dos minutos O sea el título va a decir Dos minutos Pero en realidad Dos minutos 29 Dos minutos 30 No mucho más que eso Y ahí está Acá guarda Trataba de hacer este saltito Mira va a ir por acá Mira como freno No hay ningún problema Saltás acá Pimba Ahí está Y ahí lo sé A mí me sobró Como dos segundos Y eso que fui Re contra lento Con la Yotaro Era 2.29 Y lo hice en 2.27 Con la Yotaro Y después Yendo lento Frenando De calzatito Re contra frené O sea Vas ultra sobrado Desde los contrareloj Quizás más fácil Que tenés para hacer Así que si querés ganar 100.000 dólares De forma legal Sin transpirar demasiado La camiseta Puedes aprovechar Acá tenés el contrareloj De costa A costa Señoritos Hasta acá llegamos Con el video de hoy Si te gustó Pues entonces Dale like Suscríbete al canal Si no lo estás Compartí con el video Con tus amigos Comentame lo que quieras Nos vemos en la próxima Y si no nos vemos Nada Chocamos Chau Chau